Desde el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, Perú, hacemos llegar nuestro saludo y felicitación al Centro Interamericano para el Desarrollo de Conocimiento en la Formación Profesional, OIT-Sinterford, por su 60 aniversario. Queremos reconocer el trabajo que desarrollan en la promoción y fortalecimiento del desarrollo institucional, así como en la modernización de la formación profesional en países de América Latina, el Caribe y otras regiones, hechos que se traducen en el desarrollo de una comunidad de aprendizaje y la gestión de la formación profesional como un conocimiento pleno del tema. Desde CENCICO reconocemos en ustedes un aliado fundamental en nuestro esfuerzo por lograr la excelencia en la formación profesional para el trabajo, de quienes entendemos la relevancia y la necesidad de impulsar el desarrollo de las competencias y el aprendizaje permanente, temas que estamos trabajando para que sean incorporados dentro de nuestros planes de desarrollo sectorial y nacional. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando hombro a hombro, impartiendo una formación profesional adecuada para los trabajadores de la industria de la construcción y lograr así el desarrollo económico de nuestro país y toda la región. ¡Feliz aniversario, Sinterfúr!